Seguimos arriba, arriba, positivo, celebrando hoy en la Nueva Dicina de Grande Cultura el Día del Amor y la Amistad por todos los años. Gracias a Jesucristo, un parodiando especial para Cristo Jesús. Quiero presentar el segmento de hoy, especialmente para el alcalde histórico, que no se pierda el programa, Cristian Encarnación. Quiero dar un aplauso para Cristian. Quiero dar las gracias al Cuerpo de Bomberos Municipal de Los Alcarrisos, en nombre de Camilo Pérez, su nuevo intendente. Fuerte el aplauso para todos los años. Quiero presentar este programa especial para el Maestro Balantay en la Ciudad de Nueva York. Como ven a ver, gracias a Dios. Todo viene para el tal que queremos. Decirle que el Maestro Balantay regresa a su tierra en abril. Estará en la Semana Mayor de gira por todo el país. El Maestro Balantay, el conjunto de los compadres, en vivo desde Nueva York. Contacto para bailar con él en Semana Santa, 809-497-5914 y 829-577-3120 con Julian Bauer. El Maestro Balantay de gira por el país. Quiero decir que este parodiando para el Día del Amor y la Amistad dedicado a Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a recibir tributo por siempre a un grande de la música que se fue a destiempo, pero lo importante fue que se fue con Jesucristo. Hoy reconocemos la labor. Tributo por siempre a Nelson Benz. El Maestro Balantay de gira por el Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Si confieso mis pecados, yo sé que son perdonados por el Día del Amor. El Maestro Balantay de gira por el Día del Amor y la Amor y la Amor. El Maestro Balantay de gira por el Día del Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Me da la paz y la Amor 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 y la Amor. Me da la vida eterna con Jesús en el Día de la Resurrección. El Amor y la Amor y la Amor y la Amor y la Amor. Y digo que, dos mil años después, Jesús nos ama a pesar de nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!